Vamos a realizar la prueba de este equipo, para eso tenemos nuestro Bluetooth, el Pre101 conectado a la entrada CD del amplificador Onkyo, el amplificador está en Pure Direct y vamos a poner la melodía típica, la de Take 5, vamos a escuchar desde Cobus, entonces vamos a ver que tal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.